Llené mi pecho de lumbre Lo que ando en la finiquera Recuerdando en 2008 Lamborghini en la primera 20 kilos de lavada Paseándolas con mi vieja Rolex diamantes en oro Contra y color la muñeca Comunicado en los radios Pa' que no caiga la sorda Retenes mantienen verdes Y unas Cheyennes me escoltan No queremos a los tintos Pero bien que sueltan lana Para cocinar la piedra Que les enseño su mamá Y no me echen la culpa Si mantengo el puesto Yo arrastro parejo Es billete El que quiero y mi vida Me arriesgo la única Que importa es de mi madrecita Por ella hago esto Por nada me quejo Moviendo kilos de cocas Como yo le enseño Que la quiero Y así hago esto Y con esto nos vamos Hasta la finiquera Con los hijos De García Puro Rancho Milde En todo Estados Unidos Finistra en las mejor viejas Ha de ser algo en el agua Todas conmigo se quedan Así yo vivo mi vida Viviendo la vida recia No me importa si me muero Prefiero morir contento Quisiera gastar mi feria Pero la neta no puedo Gasto y gasto todo el día Todavía sobra dinero No piensen que esto está fácil Es para un hombre de huevos Y aunque el vato no parezca Vengan a calar los fierros A ver si no se les atora mi hueso Que les atravieso Defiendo mi puesto Y andamos en esto Y aguanten la riata Así caen a mi infierno Destrozo en el fuego Soy bestia para esto Y por esto Me muero primero Me llevo dos que tres Encuentro Que me querían muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!